Hay muerte, hay devastación. Vinimos a la playa Costa Azul de Matamoros para comprobar los efectos de la marea roja que aparentemente ya se acerca a este lugar. Listo, raza. Imagínense un caldito de pescados recién salidos del mar. Lástima que están contaminados y ya están muertos a consecuencia de la marea roja. Esto es lo que está arrojando el mar en la playa Costa Azul de Matamoros. Hay que tener mucho cuidado. Este pescado viene porque al parecer la marea roja se encuentra estacionada en la altura de Galveston y aquí en la olida del padre. El viento del norte comienza a oler tremendamente, te pican mucho los ojos. ¿A qué huele cuando está ese efecto? Así como cuando alguien en tu casa guisa a Chile, ya ves que el olor que arde, arde muy fuerte en la garganta y en los ojos. ¿Ahorita cómo van esos muestros? ¿Qué le han dicho de la playa? No han encontrado todavía la marea roja aquí en la playa Costa Azul. Lo que es de la bocana, aquí son 16 kilómetros. No se han encontrado vestigios de esto. ¿Y cómo va esta colecta que llevan de los peces muertos? Tenemos tres, cuatro días levantando pescaditos aquí. ¿De qué tipo de peces se han encontrado? Hay de varias especies, hay de varias especies, hay como anguilas, desvagres, todo tipo de pescado que salen aquí. ¿Algo raro que se haya encontrado? Pues ahorita no, nada más eso, la marea roja que nos está afectando ahorita, es lo único que está mal. ¿Por eso tienen que traer el cubrebocas? Pues traemos cubrebocas para más que nada protegernos de eso, del mal, el aerosol que sale. Estamos limpiándolo para ir a depositarlo a unas fosas que ayer realizamos. Primeramente se echa el pescado y luego se echa encalado y luego se le deja con arena para evitar que sea una contaminación ambiental, ¿verdad? El jueves comenzó a arribar y juntamos en un lapso de un kilómetro 30 kilos, el jueves 300, digo el viernes 300, el sábado 350, ayer domingo fueron como 700 kilos y ahorita va a ser ya me hace que una tonelada porque tenemos que darle para 5 kilos más para allá todavía, ¿verdad? Y aquí continúa la recolección de peces muertos, bagre y de no sé qué tantas cosas hay, hay algunas, pues otras especies del mar. En total aproximadamente nos dicen los trabajadores y la administración de la playa que llevarían por ahí de poquito más de una tonelada de estos últimos días que han estado recolectando en toda la orilla de la playa Costa Azul. Y ustedes que tienen que estar todos los días en la playa y la gente que trae trabajando o los que viven, ¿cómo le hacen o qué recomendación les dan para evitar eso? Mira, aquí casi más que máscarilla, ¿verdad? Mascarilla y, por ejemplo, la persona que le hace mucho daño, la que tiene problemas pulmonares, es decir, le afecta bastante, los que son diabéticos también le afecta mucho. ¿Sí le dijeron o sabía que estaba cerca la marea roja? Ah, no, no, no he sabido nada de eso. ¿Usted sabe qué es la marea roja o no sabe? Pues, está balconeando, ¿qué? ¿Qué fue lo que te encontraste, amigo? Una anguila, una anguila. ¿Dónde andaba o cómo la viste? No estaba muerta. ¿Sí? ¿Andaba flotando? ¿No te da miedo? No. ¿Asco? Sí. ¿Te has encontrado a tus animales muertos? No, nomás los pescados. Oiga, ¿y la gente? Porque todavía sigue viniendo a la playa, ¿qué hacen con la gente o qué les dicen? Pues, a la gente le dijimos que no, pues, ellos, mira, ellos mismos vienen a la playa por curiosidad o por ver o algo, ¿verdad? Pero le dijimos que no se le den al agua porque el agua sí perjudica mucho a los niños, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí hubiera habido algo de eso, pero, este, pero no sé en qué tiempo sería o es todo el tiempo, no sé. No sabía que estaba. Que estaba ahorita, no, no sabía. Se presta el día para venir a traerlo a los niños, que ya te hacía mucho que querían conocer el mar. ¿Qué tal está el agua, cómo está? Bien. ¿Está rica? ¿Está fresquecita? Sí. ¿La van a seguir bañándose un buen rato? Sí. ¿Cuánto tiempo podría durar la marea roja? Pues, no, sí, igual hay antecedentes que el otro día duró como dos, tres meses, duró seis meses, en veces llega a medida también. O sea, ahorita la oportunidad que tenemos nosotros es de que vienen muchos nortes fuertes y eso va a hacer que se lleve la marea lejos de aquí, ¿verdad? Lo que nos dicen los trabajadores de la playa es que hay que tener mucho cuidado porque está saliendo mucho bagre muerto. Entonces, este está pequeñito, pero me dicen que hay otros de mayor tamaño. Lo peligroso es cuando están aquí en la playa, como ahorita, al momento de pisar, te lo encajas y es como un serrucho, o sea, te va a rebanar cuando intentas quitártelo. Estos son los bagres que están saliendo ahorita en la playa Costa Sol de Matamoros, hay que tener mucho cuidado. ¿Y también les baja la producción a los pescadores? Pues, este, también porque, porque lo que pasa es que mucha gente, este, quizás a veces se informa mal a la ciudadanía de que el pescado, este, no coman pescado, que no coman camarón. O sea, esto nada más, la marea roja, nada más el pescado que se muere, pues lo tenemos que tirar nosotros. Los pescadores también tienen mucho cuidado en no meter ese tipo de pescado porque inmediatamente se detecta luego luego. Y aunque todavía no llega a las costas de Matamoros, ya se empiezan a sentir un poco los efectos de la marea roja, te empieza a arder un poco la garganta y a irritarse los ojos. Entonces, las autoridades han recomendado, evite, en la manera de lo posible, venir a este lugar en este momento porque no es nada recomendable esto por la marea roja. Mirad los peces en el río, parecen dormidos.